Manuel, vos, todo tuyo. No, me quedé en la introducción que hiciste hablando de la chica M y de... Bueno, en definitiva no hablamos más. Ni de la chica M ni de la familia. No, vos sabés que está prohibido. Primero la justicia prohibió hablar de la chica M. Los detalles fueron escabrosos. Que pasaron. Pero nosotros necesitamos que se hable, no de esa, pero sí de los millones de chicas M que hay. Y de las millones de familias de chicas M que hay. Donde los pañuelitos verdes no van a defender. No, no, no. Y donde no van a River a que Juan Carlos dé un plato de comida. Nada. Una vez cada cuatro años. Una vez, claro. Pero vos sabés que hoy a la mañana hablamos con un encargado de un comedor. Y contó una historia muy impresionante. Decía que el comedor lo había abierto hace 12 años. Y hace 12 años cuando abrió el comedor, fue una chica muy joven embarazada a comer. Y a alimentarse porque era el único que tenía para comer. Dice que hoy, 12 años después, está yendo la misma chica con toda su familia. Con la nena que ya le había nacido, que tiene hoy 12, 11, 12 años. Fíjate como en 12 años lo único que va a hacer es reproducir esa miseria, esa pobreza. Y donde evidentemente, bueno, uno habla de estos 12 años, de los últimos 12 años. Pero hace décadas que pasa lo mismo en la República Argentina. Y pasa esto porque tenés la política corrupta. Pero pasa esto fundamentalmente también por la falta de educación. Y por habiendo educación, porque las clases las cerramos hace un año y medio. Pero el degradamiento de la calidad educativa viene de hace un cuarto de siglo. Por lo menos. Hoy sabés que estacionaba el auto Manu, Babi, Milce, Ricardo desde donde estés. Y veía a tres pibes cartoneando que no les importa a nadie, sin barbijo, sin guantes obviamente. Y uno, yo no lo podía creer, en realidad digo, que me sorprende, ¿no? Se metió al tacho de basura y dice, amigo, ¿para qué voy al baño? Y defecan dentro del tacho de basura. ¿Y dónde crees que lo hagan? Claro. Pero, o sea, ¿a quién le importa esa juventud? Yo decía, pobre, este pibe, ¿cuál es el futuro? Con la pobreza todavía pensás. Con la miseria dejas de pensar. Por eso es que transforman la pobreza en miseria. Para que definitivamente deje de pensar. ¿Vos sabés que no hay nada más manejable que un hombre pobre? Totalmente. Pero aunque, no hablo de la dignidad del pobre, ¿no? La desesperación. No, la necesidad. La desesperación, cuando te dicen, tu hijo tiene que tomar amoxidal. Y vos no tenés para comprárselo. No tenés obra social. Y el hospital no te lo da, el hombre vende el culo. Y cambian las reglas del juego ahí. Sí. Estaba pensando. A propósito de... Estaba pensando, porque como es amigo y lo quiero mucho el flaco, no quiero que quede entre ascuas. Hay una anécdota. Que el flaco, como le ofrecieron todo, Randazo, pegó el portazo. Eso es bueno. Pero ¿sabés por qué pegó el portazo? En 2015. Me encontró un amigo acá. Porque no confiaba... Viste la canción, no confiaba en ella. Y quiso estar seguro. Porque no quería a nadie alrededor. Porque fue el primero que no confió en ella. Y mirá lo que le pasó a Scioli. Fue candidato a presidente y, bueno, hoy es embajador. Pero Scioli quedó en el ostracismo político. No, bueno, no, no, no. Pará. ¿Sabés qué tiene de malo todo este comentario? Ahora seguimos con el otro, Adorni. Este comentario tiene que ver con los sentimientos. Claro. Una cosa es el tipo en la función. Adorni mañana es candidato de, no sé, de Cristina. Cosa que dudo. No le veo el perfil. Y una cosa es el afecto que yo siento por Adorni. Y otra cosa que lo voy a putear. Yo le he puteado a Scioli. Pero en el fondo creo que es un buen tipo en un mal partido. Tuvo un gesto de grandeza cuando reconoció la derrota. Y el Quintenismo pedía, no reconozca la derrota. ¿Vos por qué te crees que ninguno de nosotros lo toca a Scioli? No es por sobres como C5N. Es porque tuvo gestos de grandeza siempre dentro de su elemento. Bueno, yo creo que ahí cambió la historia. Cuando reconoció la derrota, me parece que nadie lo valora. Iban a prender fuego el país ese día. Y el flaco Randazzo también. Cuando ella le prometió el oro y el moro y él pegó el portazo. Hubo que crear bolas en ese momento. Pero lo que digo, vos sos muy chica, vos no sabés por qué opinar. Entonces, cállese la boca. ¡Miable! Cállese la boca. Bueno, no, escuchá. Pero, por ejemplo, Scioli a Daniel. Todos le decimos a Daniel, lo queremos porque ha estado siempre al lado de todos. Y no es una mala persona. Además, ¿sabés cuál era la pregunta nuestra de lo que lo conocimos? ¿Qué mierda hace con Cristina? ¿Entendés? Y el ostracismo de Scioli no fue provocado por él. Fue provocado por ellos. Que lo sacaron de circulación porque lo consideraron un traidor. Por haber reconocido la derrota. Ese día fue un esto donde se juntó 15 minutos con Macri y Cristina. Y le dijo... Escúchame, ustedes no saben una historia que se cuenta. Y no sé si será verdad. Cuando se juntaron en la quinta, esos 15 minutos, Cristina dijo... Yo te prendo fuego el país. Y el que intercedió para que no prendan fuego el país fue Scioli. Por eso nadie lo toca. La paró Scioli. Porque siempre tiene que haber alguien que calme la fiera, ¿viste? Entonces, ¿sabían eso ustedes? Sí. Yo tenía una versión similar. Un poco más moderada que la tuya, pero similar. Cuando la señora se sintió perdida, que no lo aceptaba y estaba en una crisis... No, no lo puede aceptar. Le dijo yo, ¿cómo fue la versión, la palabra de lo que vos tenías? No, que efectivamente le plantea que si no le aseguraba, si no le garantizaba la impunidad en la justicia, efectivamente el IVA no iba a terminar el mandato. Y que Macri le contesta, yo acá no tengo más nada que hablar y se terminó la reunión. Eso, por un lado, es lo que me hizo admirarlo a Macri. Ella no entregó la banda, pero lo que ella quería es la... Siempre peleó por... Cristina es lo más egoísta del universo. Ella peleó por su libertad. La idea de ella es retirarse con todos sus millones de dólares y que todo el mundo le diga, ahí va la señora decente, ahí va la señora decente. Le pidamos perdón. La mitad la consiguió. Se puede retirar con todos los millones de dólares. Ahora la decencia no se compra. No, eso no lo vamos a seguir nunca. Que un 70% de los argentinos le digan, ahí va la señora decente. O que el resto de su vida pueda entrar a un restaurante a comer con sus nietos y sus hijos. Lo dudo. Yo creo que no, pero si el kirchnerismo gana la elección en la provincia de Buenos Aires, saca dos leyes claves como la de la Procuración, vamos a un sistema casi totalitario, vamos a Venezuela por 10 años en la Argentina. Sí, pero vos fíjate qué pasó con el fiscal, que lo quieren rajar. ¿Está en el Ely? No, no, al jefe fiscal. A Casal. A Casal. Salieron los empresarios a decir, no, no estamos de acuerdo. No, está complicada esa ley. Y además Soria... Está complicado. Está complicado. No es muy seductor con sus métodos. Igual son las pocas cosas que uno, poquísimas cosas, que a uno le dan esperanzas, ¿no? Estos traspíes en la... Pequeños traspíes como el que tuvieron en la corte con el tema de la ciudad autónoma, como el traspíes que puedan tener con el procurador. Digo, son las pequeñas cosas que decís, bueno, hay algo que todavía mal, rengueando, pero todavía funciona, ¿no? En un país que está tan desalineado y tan en línea con la chavinización o con la venezolización. Yo creo que estamos cada día, a ver, estamos cada día más cerca de ser Venezuela y cada día más lejos de ser Venezuela. Porque la grieta es así. Si ganan ellos, vamos directamente a fundir el país y a destruirnos. Pero está el campo, están los empresarios, está el periodismo independiente. Ellos todavía no se entregó. Bueno, ahí tenés el hecho de tener a Randazzo, a Pichetto, a Patricia Bullrich, a Larreta, el pueblo, estamos peleando. Estamos en plena lucha, hay que dejar el cuerpo acá. Pero si la voluntad de todos los argentinos son estos, es que Cristina pague el daño que hace. Pero bueno, estamos luchando por eso. Es duro, pero... Yo insisto siempre en lo mismo. Como hace un año y medio, esta gente la llevamos al poder. La volvimos a votar. Igual acá también, si logramos que Cristina vaya a tribunales, no te digo presa porque hay que comprobarlo. Pero que se siente el banquillo de los acusados por todas sus causas. Por ejemplo, ahora quieren diluir el pacto de Irán, que sería un papelón. Hoy hablé con un abogado de esas causas y es increíble lo que están haciendo en Otesur y los sauces. Las que más le preocupa a Cristina, las pericias tardan, con esto de la pandemia, meses enteros. Otesur, por ejemplo, que está Cristóbal López y de Sousa. La causa, los sauces y el pacto de Irán, Boico y Frontín, las tuvieron mucho tiempo en su casa. O sea, llevaron de Comodoro Pi cuando eran jueces subrogantes. Han manoseado todo, ¿no? Se han encargado de destruir todo tipo de pruebas que los puedan meter en algo. Igualmente vos sabés que a la larga caés. A la larga caés. Te olvidaste un cepillo de dientes en la casa de tu amante. A la larga caés. Pero la historia es que... Yo creo... Mirá, no sé por qué. Si será por intuición. Por eso me gustaría hablar con algún político. Pero no hay. Por intuición o por qué. Los veo muy desesperados. Muy nerviosos. Y es como el boxeador cuando recibe un palo de knockout. Empieza a tirar trompadas para todos lados. Y creo que esa desorganización en las vacunas, en las relaciones internacionales. Este viaje de Alberto a la nada, a querer chamullar, ¿viste? Para decir, mirá vos, lo esperan en el mundo. Nadie lo espera a Alberto en el mundo. Salvo el Papa para darle un tecito. Pero nadie nos espera en el mundo. Esta salida es para enfriar el tema del Ministro de Economía. Pero igual el tema sigue. Y se están peleando como escorpiones porque son muy malos entre ellos. Y es una guerra a capa y espada. Fíjate, en Tucumán. Dice una boludez el gobernador y sale a pegarle el vicegobernador. O sea, todos quieren ser ricos rápidos antes de que esto se termine. Pero la verdad es que están barranca abajo y sin freno. El tema es que no nos maten a todos nosotros juntos, ¿viste? Y por ejemplo, estos golpes como el de hoy de la reta, aunque te parezca que no, duelen. Pero claro que duelen. Políticamente. Por supuesto. A ellos estaban acostumbrados. Vos fíjate, ¿alguien le dice que no a Maduro? No. Pero sí le dicen que no a la reta. A Alberto. Quiere decir que todavía no estamos en Venezuela. Hay que apoyar a los jueces probos para que le sigan diciendo que no. Y con la justicia, meternos de nuevo adentro del brete de la democracia. Porque Alberto dice que él cree que es ensanchar el brete. A la democracia le contesto con más democracia. No, más democracia no es ensanchar el corral. Es abrir la tranquila, Alberto. Y él no se entendió todavía. O sea, es el boludo. No lo quiere entender. Pero no sabe lo que es la democracia. Primero, que para hablar de democracia, Alberto Fernández tiene que cortarse el dedo índice. Porque al pueblo no se le habla levantando el dedo. Ni él, ni Cafiero III, ni el chiquito este que hicieron. Y según lo no se le dice al pueblo, yo di la orden. Le orden la pelota. Estamos en un Estado de Derecho. Nadie nos da órdenes. Pero todas esas cosas hay que ir empujando desde la justicia para arrinconarlos. Y que sepan que lo único que ellos tienen que hacer es administrar y no robar. Administrar las vacunas, no robarlas. Administrar la plata, no robarlas. Achicar el Estado, no agrandarlo para mantener a los pañuelitos verdes, a la rolinga, a toda esta cría que tienen de los chiques, a todos estos atorrantes de 200.000 pesos por mes, que se los hagan a los jubilados. Y la gente, con pequeños trabajos que hacemos nosotros todos los días, que aburre, aburre, todos los días repetir lo mismo, es ir abriéndole los ojos para que sepan, porque ahora viste que los médicos te dicen que tenés cáncer en tres meses de vida. ¿Para qué me lo decís? Para que vivas bien los tres meses. A veces el periodismo tiene que ser duro y decirle a la gente la verdad de lo que le está pasando, sin dar vuelta y sin miedo, para que el tiempo que le quede de vida elija entre ser un esclavo y estar de rodillas y laburar para Alberto, o ser un ser humano en un Estado de Derecho, tener un Estado al que mantenemos y el que el Estado nos cuide y nos proteja. Alberto quiere tener un Estado donde él sea el Estado, el Estado soy yo, Cristina, y yo los cuido y los protejo. No, hermano, te equivocaste. Vos vas a estar dos años y medio más y te vas. Yo quiero, el Estado no se va nunca. Vos no me tenés ni que cuidar ni proteger. Vos tenés que implementar los mecanismos para que yo me pueda cuidar. ¿Cuáles son? Que en cambio de echar humo, los gordos forros estos piqueteros, que te cortan las calles, hoy, por ejemplo, llenos de piquetes por todos lados, echen humo a la fábrica. Y que estos atorrantes vayan de obreros, que eran lo que eran mis tíos Fates. Que vayan a laburar al campo junto a Choclo, que no deshonra, todos lo hemos hecho. Y no en la 9 de julio, que no crece el Choclo en la 9 de julio, ni se fabrica nada en la 9 de julio. Entonces, que se dejen de andar mangueando todo el día, como ratas, y vayan a laburar, a romperse el culo, pero para eso tiene que haber un Estado Alberto, que diga, en cambio de decirle miserable a los empresarios, les diga, vengan e inviertan. Vengan y compren en Argentina. Y como hizo el de Uruguay, que no es boludo. Y al campo, no decirle miserable y mandar al pelotudo este a quemar los silobols, a abrirlo y a quemar los campos. Campo, le damos subsidios, le damos para semillas, para tractores. Y al Tano, volvió a fabricar tractores. Y al otro, volvió a fabricar los discos del tractor. Y al otro, las gomas del tractor. Y así se arma un país, con estos pelotudos, que el único botón que sabe manejar es la maquinita de hacer plata, que entre paréntesis, es de vudú. Entonces, con estos ratas del gobierno, por supuesto que el país se hunde. ¿Cómo querés que manejen un país esto aunque no transpiraron nunca? Este chico Kicillof, ¿entendés? Que le das un globo y se hunde. No sirven. No sirven. Fue a negociar la deuda de Malvinas y entregó la Patagonia. No sirve. Fundió todo lo que tuvo. Fundió un bar. Para fundir un bar, el otro fundió una librería de autoayuda, Cafierito. A ver si me entendés. La hija de Moró, no la vi nunca laburar de nada. ¿Dónde? ¿De qué laburó? Laburan de hijos, flaco. La Lewin, ¿de qué laburó? Cuando laburó hizo mierda Beatriz Alomón. ¿De qué puede laburar? Y antes de eso, mataba gente con una ametralladora con los montoneros. Ni la agarré. ¿Qué hizo? ¿Qué sabe? A ver el currículum, puse bomba, estuve secuestrado, llevamos la guita a Cuba, se la hemos visto y cuatro. Esos son los currículum, ¿entendés? ¿Entendés? Fue científico. ¿Entendés? Entonces, con todo esto miserable en el poder, con toda esta lacra, ¿qué vas a tener? ¿Qué país vas a tener? Si yo tengo una empresa donde tengo un secuestrador, un chorro, un montonero, un ladrón de guantes blancos, y a los dos días, digo, ¿qué fabricaba? Chupe, tines, pero se afaron los palitos, el dulce, se afaron la menta, se afaron todo, hasta el papelito chiquito. ¿Qué pasó? Fue un dilapólico. Nosotros, date cuenta que son gusanos, gusanos del Estado, que se lo morfan, y ponen más gente, y habla, ¿cómo se llama la que está la amiga de Máximo, la del alcohol en gel? Luana Wolnovich. Sí, pone al hermano, otro pelotrudo, compra camaritas de video, para hacer video. Ya tengo todo lo que comproba. Ahora lo vas a decir, editoras de video, todo para armarse la productora con la guita nuestra. Yo a mi hijo no le puedo comprar un teléfono, y estos hijos de puta se compran un estudio de video para jugar. Y lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y nadie lo va a buscar. Ningún fiscal levanta. Ahora vamos a la tanda, y después va a leer, Luis, los gastos del hermanito, del vicio de Volnovich, los juguetes de Navidad del hermano de Volnovich.